Maribel Guardia, pues hay una nota, Liz, que tenemos ahí. Así es, pues fíjate que en estos días Maribel Guardia se fue a Disney también a llevar a su pequeñito y nos confiesa que era el sueño de Julián Figueroa, que desafortunadamente él no lo pudo llevar porque para ese entonces todavía no tenía la visa americana y pues ya ven que sin este documento pues no se puede viajar. Ella pues nos nos cuenta también que ha sido muy difícil llevar este duelo conforme han pasado los días. Vamos a escuchar qué es lo que nos cuenta. Captamos a la actriz Maribel Guardia en el aeropuerto de la Ciudad de México y ahí nos confesó que estaba por cumplir el sueño de su fallecido hijo Juliáncito, que era el de llevar a su nieto José Julián a Disneylandia. Maribel, aunque estaba emocionada por cumplir este sueño, nos compartió el difícil trabajo al que se enfrenta todos los días para superar la partida de su hijo, pues cada día lo extraña más. Nos vamos todos a Orlando, es la primera vez que bebé, ya le dieron su visa americana, era el sueño de mi hijo que conociera desde Neilandia. Estamos muy emocionados que vamos de vacaciones. Oye, mi mamí, me voy a desmadrugar pero no me importa porque voy a conocer a Mickey Mouse y está muy, muy emocionado. Y lo que pasa con esto del duelo es que cada día que pasa es más duro. Uno piensa que no, pero que va, cuesta muchísimo trabajo. Entonces es un trabajo que hago todos los días, que lo trabajo día con día, comendándome a Dios muchísimo. Pero bueno, me da tanta alegría este niño y ahora el que estemos todos juntos, espero que la pasemos muy contentos y siento que Julián va a estar ahí con nosotros porque era el sueño de él llevarlo. Julián pasó parte de su infancia en Disneylandia porque yo en esa época cantaba muchísimo en Estados Unidos y siempre lo llevaba conmigo. Entonces siempre me lo llevaba a Disneyland. Todavía ya de viejillo me decía, mamá, vamos a Disneyland. Para mí siempre es un regalo de Dios, todos los recuerdos de mi hijo. Pues está tatuado mi alma y cada día lo extraño más, es la verdad. Para Grupo Fórmula, Liz López. Pues ahí está Maribel cumpliendo la última voluntad de Julián. Dice que lo extraño mucho, que cada día lo extraña más y que ha sido muy duro sobrellevar el duelo conforme pasa en los días. Y yo creo que sí, ¿no? Porque empiezas a extrañar a esa persona, te empieza a hacer falta. Ahorita, como dice, mi alegría es mi niño, es mi nieto, es una adoración, la vamos a pensar increíble. Estoy emocionada, pero luego viene el recuerdo de su hijo. Pero aparte te voy a decir algo. En realidad todavía no le cae el veinte al cien porque desde cuando lamentablemente murió su hijo, ella ha estado muy ocupada y trabajando en la obra de jueves a domingo. Funciona. Entonces eso, la lagunilla, mi barrio, poquito la distrae, entonces está como ocupada a los fines. Ojalá no se acabe la temporada y eso es cuando ya va a estar más en casa. Bueno, pero lo que va a hacer es agarrar otro proyecto. Sí, 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 o sea, mucha gente. Ahorita está muy ocupada. Pero mucha gente, justo eso, la mejor terapia es el trabajo, es mantenerte ocupada, hacer cosas. Cuando no esté trabajando, seguramente va a estar disfrutando a su nieto. Y eso está bien, porque nunca deja que te caigas, o sea, tienes que irte agarrando de cosas para saber.